En España hay unos 40.000 dentistas y bueno, todos tenemos a un o a una dentista en el recuerdo, por lo que sea. Una experiencia que no podemos olvidar, por lo bueno que fue, todos tenemos una gran experiencia con un dentista o una mala tarde, un mal día, que luego ya no te olvidas de ese profesional. La consulta del dentista, el lugar donde se venera a la santa de hoy, Santa Apolonia, que fue una mártir cristiana a la que los romanos, es una bonita historia, los romanos torturaron arrancándole los dientes a golpe de martillo y con todo tipo de herramientas perversas. Qué bonita, qué bonita la historia. La cosa como para ir a la consulta del dentista. El mejor de Alicante. Claro, si este es el punto de partida, o sea, que torturamos a la pobre santa Apolonia arrancándole los dientes. Y la convertimos en patrona de los dentistas. Bueno, yo entiendo que ellos tienen como patrona a esa imagen, porque en el fondo lo que hacen es hacer una buena praxis, o sea, cuidarla, ¿no?, en el recuerdo, o sea, no se ponen del lado del torturador. El caso es que hoy hemos hablado con uno de ellos, es Óscar Castro, que es el presidente del Consejo General de Dentistas. Para empezar, una cosa muy chocante, denuncian que cada vez hay más gente que experimenta en casa, atención, comprando instrumental a precio de chollo por internet, para hacerse tratamientos sin pasar por la consulta demencial. Para hacerse una limpieza en casa, con el consiguiente peligro que puede ser, no solo por el daño que le puede causar en los dientes o en las encías, sino que personas, pues, diabéticas o portadoras de marca, pasó de poder provocar alteraciones muchísimo más graves. Incluso se atreven con tratamientos de ortodoncia a domicilio, y donde es el propio comprador el que se toma los moldes de la boca, el que lo envía a una dirección, que luego le mandan los aparatos a su casa para que se los vayan colocando sin que medie ningún facultativo que controle ese tratamiento. Eso está denunciado ante la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. O sea, ¿hay alguien ahí en el mundo exterior que está comprando por internet instrumental de dentista para hacerse un tratamiento de una limpieza bucal, que ya puede ser un destrozo lo que puedes hacerte, o una ortodoncia que tú mismo te la colocas en casa con un molde y a cambio de que te envíen las indicaciones tú mismo te vas regulando esa ortodoncia? Bueno, lo que decimos, que no tiene ningún sentido. Ellos lo han denunciado porque han encontrado que a través de plataformas de compraventa en internet eso se está ofreciendo. 40.000 dentistas hay en España, 100.000 personas en total contando auxiliares y personal que tienen de apoyo en las consultas. No están en la lista prioritaria de vacunación en toda España y no lo entienden. Nosotros somos sanitarios. Evidentemente, nuestras circunstancias de trabajo tienen una peculiaridad y particularidad que es que trabajamos muy cerca del paciente y el paciente no tiene mascarilla. Exigimos la vacunación y exigimos la vacunación para todos los dentistas. Entonces se da la situación paradójica de que en comunidades autónomas como en Murcia todos los dentistas estamos ya vacunados, así como la ciudad autónoma de Melilla. Y por el contrario, pues hay en otros sitios donde ni siquiera han iniciado la vacunación y no saben en qué grupo ponerlos. Pues otro colectivo que levanta el dedo a la mano y dice ¿y nosotros qué? ¿Cuándo? Bueno, Dentistas de España, si algún dentista nos está escuchando, cuéntenos, porque siempre hablamos desde el punto de vista del paciente. Que nos llamen ellos. La mala experiencia que tenemos. Por favor, si hay algún dentista o odontólogo a la escucha, que nos cuente el caso más paradigmático. Ese que le cuenta a la familia. El peor paciente que ha conocido. Que han tenido nunca, sí. 638-442-081